Laqueta Haríamos con mi banano ¡Corten! Mi amor Sentirás solo la esencia Pues me acercaré con gran disimulo Y un poco más notarás mi presencia ¡Con los de la meta por el culo! ¡Corten! Vamos a jugar al teto ¡Corten! Princesa Te voy a proponer un trato Tú te subes las enaguas y yo te meto a la parada ¡Corten! Un momento Es que cuando me pongo romántico se me saltan las lágrimas ¡Ay! ¡Ay!